Para configurar un segundo monitor en una Mac necesitamos primero el conector que vamos a usar para enviar la señal de video hacia el segundo monitor. En mi caso puedo usar un adaptador de mini displayport que es esto a HDMI. Existen adaptadores de mini displayport a VGA, a DVI y los que envían señal digital son los que van para DVI y HDMI. En el caso del VGA es una señal analoga a veces lo que es de añadir un poco de ruido a la señal de video. Ese lo compre en la iShop. El segundo monitor que voy a usar es un LG que soporta 1080px. Fíjense que tipo de adaptador compran porque los Mac de generaciones anteriores usaban el adaptador mini DVI que es un poco mas grande que este. Este es mini displayport, es mucho mas pequeña todavía. Este es el B ocho y este es el C dari S aves, ya que no significa que los Mac de generaciones anteriores muestran. Claro, el abuelo tiene que ser mas grande que este es el C. Y ahora lo compre en la pantalla que está en la pantalla. Mejorarán que lo compre en el el C. Lo que sigo ahora es conectar el extremo de HDMI a un cable HDMI. Lo conectamos. Listo. Ok, acto de seguido vamos a conectar el extremo de Playport a la salida de video del iMac. Firme. Lo conectamos. Voy a encender la pantalla. Ok, ya está encendida. Y voy a conectar el cable HDMI en el monitor. ¡Gracias! Vamos a entrar a Preferencias del Sistema y a Pantallas. Al aportado de Alineación. Vamos a notar que podemos configurar las pantallas para que la principal es a la derecha o la izquierda de la pantalla externa. O viceversa, aunque la pantalla externa esté arriba o abajo, dependiendo de la configuración de los monitores que tengamos. Podemos hacer que la pantalla externa sea la pantalla principal moviendo la barra de menús. Vemos que el dock, los iconos principales y la barra de menús se han movido hacia la pantalla externa. En este caso es la que tengo de la izquierda. Y en la derecha, lo que es la pantalla del iMac está vacía. Para configurar la pantalla principal del iMac, basta con arrastrar de nuevo el icono de la barra hacia la derecha. Y tendremos de vuelta el dock, los iconos principales y la barra de menús a la pantalla del iMac como pantalla principal. También tendremos las opciones de resolución de pantalla según las soportadas por nuestro monitor externo. También tendremos perfiles de colores y si el monitor tiene una base que lo permita, podremos tener rotación. Laaxis 2 Todnicamente El contre Es Laaxis 3 Gracias por ver el video